Ellos no saben que no está en este nivel Y me le pego por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Y me le pego por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás La gata está pidiendo que me pague por detrás Me pague por detrás Por detrás Por detrás Me pague por detrás Me pague por detrás Me pague por detrás Po detrás Oye Guerlach Mámalelach Mámalelاه ¡Vámonos a la fe! ¡Vámonos a la fe! ¡Vámonos a la fe!